En esta conferencia, la número 93, que es la décima seixava parte de las Puertas Dimensionales, vamos a tratar un tema donde lo dejamos, pero que además hemos incluido otras cosas más que han salido esta mismísima semana. Pero bien, eso va a ser en la segunda parte de esta conferencia. En la primera vamos a hacer, como es habitual, el repaso a las noticias de actualidad y siempre, eso sí, en relación con la profecía o algún aspecto como este sobre salud. Comer más frutas y verduras puede ayudar a dejar el tabaco. Ciertos alimentos empeoran el sabor del cigarrillo, otros lo realzan. Una alimentación saludable puede ayudarnos a dejar el tabaco. Un alto consumo de fruta y verdura es rasgo común en quienes logran dejarlo. Ya sabéis que si mientras uno está dejando o quiere dejar el hábito del tabaco, sigue comiendo carne en grandes cantidades, sigue bebiendo alcohol, sigue tomando café, etcétera, etcétera, lo único que hace es crear más hábito aún que genera más ganas de seguir consumiendo cigarrillos. Entonces, una dieta tan vegetariana como pueda ser, consigue bajar esos efectos de la dependencia sobre el tabaco. Esto se sabe desde hace muchos años, desde luego. Hay algo que quizás vale la pena recordar ahora, es que la Iglesia Adventista tiene un plan de cinco días para dejar de fumar desde hace muchísimos años y que ha sido muy eficaz durante todo este tiempo. Pero bien, ahora la ciencia termina aún de decir cosas que nosotros ya sabíamos hace años y se hace bajo ciertos estudios. Pues bien, ya sabéis, a comer sano. Los adolescentes que fuman marihuana dañan su inteligencia y su memoria de por vida. Este artículo, lo curioso es cuando uno ve los comentarios que suelen ir relacionados con este tipo de noticias. Y te das cuenta que la gente que se dedica a fumar sobre estas hierbas solo habla de que van a seguir haciéndolo, que les importa un bledo lo que se diga porque para ellos va la mar de bien, que no les causa ningún efecto de nada. Bien, pues yo, no sé, seré que soy especial, que voy conociendo gente que ha ido fumando estas cosas y te das cuenta cómo su pérdida de memoria, ya desde la juventud, es un hecho. Y cuando conoces a otras personas que con el paso del tiempo incluso caen en esquizofrenia, pues bien, que digan lo que quieran, pero uno ve las realidades, ¿no? Pues esto deberíamos tenerlo en cuenta, porque se dice, bueno, el cigarrillo mata más. Bueno, una cosa afecta a una cosa y otro, otra. Y eso deberíamos tenerlo siempre presente. Nosotros debemos tirar a lo sano, porque todo lo que hagamos contra nuestro cuerpo es pecar contra el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo de él. Cuando hacemos esto, lo único que vamos haciendo es perjudicar nuestra salud y, por tanto, nuestro intelecto, la comunicación con Dios va a quedar francamente alterada, por supuesto. Hablemos sobre crisis, para variar. El IVA subirá de forma progresiva y, según los artículos, de momento, hoy empezaba ya esta subida del IVA en España. Y, por tanto, a partir de ahora, pues somos más pobres. Porque si hacéis cálculos de lo que es una subida del IVA en todo lo que pagáis habitualmente durante el mes, os daréis cuenta que necesitaréis bastante más dinero del que ganáis ahora para cubrir los mismos gastos. Pero, bueno, ya se sabía que tarde o temprano esto pasaría, ¿no? Una crisis bancaria también en China. Ya sabéis que China está siendo el país que, teóricamente, está haciendo que el resto de países sigan avanzando económicamente, porque tienen mucha transacción comercial con este gran país. Pero esta superpotencia China, parece que empieza a aflojear. Las compras hacia Estados Unidos, o mejor dicho, de Estados Unidos de los productos chinos, han bajado drásticamente. En general, sucede lo mismo. Y se están viendo cómo su economía se empieza a ralentizar. Evidentemente, hay otro problema añadido a todo esto. Y es que los principales bancos de China, que iban creciendo mucho, ahora empiezan a aflojar también a la hora de dar los créditos incluso para su propio gobierno. Con la cual situación se pueden llegar a encontrar en algo parecido a lo que ha sucedido por aquí. Por tanto, bien, ya sabemos que esta gran potencia, al fin del tiempo, iba a dictaminar muchas cosas, y así va a ser, pero desde luego seguirá siendo un gigante con unos pies de barro. Y al final ya sabemos lo que va a suceder. Recordemos Daniel 11, los versículos finales. Barroso nos dice, la Unión Bancaria para 2013 no dará a Europa una varita mágica contra la crisis. Pero bien, ya dan por sentado que la Unión Bancaria será para 2013. Por tanto, esto que empezó hace un tiempo va a ser un hecho parece ser ya el año que viene. Pero aún y así dice que, claro, esto no va a ser una solución drástica y total para la crisis. Va a seguir habiendo crisis. Y claro que va a seguir habiendo crisis. Y tanto que la va a haber. Pero ya veis que al final lo que se está consiguiendo es una unión a tantos niveles como se puede. A nivel europeo. No solo mundial, pero básicamente a nivel europeo. ¿Y esto qué va a implicar? Pues ya sabemos que una vez todo unido en Europa, o prácticamente unido, alguien va a sacar su poder, que ha estado por detrás de todas estas artimañas y patrañas, para cogerlo él personalmente. Ya sabéis que es alguien que sale en un balcón vestido de blanco desde una ciudad llamada Roma. Rajoy asegura que no habrá nuevas subidas de IVA ni IRPF en los presupuestos de 2013. Y la verdad es que cuando oyes esto dices, entonces va a subir. Porque cada vez que dice que no va a hacer algo, lo hace. Pues bien, veremos si el tiempo sigue dando la razón a todo lo que él dice, o al revés. Pero sea como fuere, cuando ves sus palabras ya tiemblas. Y sigamos. Epidemia de desesperanza castiga a España. ¿Sabéis? Esta noticia es bastante triste. Porque nos está hablando de cómo personas cada vez más se están quitando sus vidas. Debido sobre todo al aumento de la crisis. Empresarios y no empresarios. ¿Sabéis? Se habla incluso aquí por un periodista como de un código ético en el cual no se quieren publicitar las muertes de suicidio. Porque se teme que haya una generación, o una propagación mejor dicho, como si fuera un virus, de la gente que se desmoraliza y por tanto también se suicidan. Pero la situación cada vez va en aumento. Y si la crisis va en aumento, ¿qué va a suceder también con todo esto? Lo hemos visto en Grecia, lo hemos visto también en Italia. Pues bueno, España no está quedando al margen. De hecho, se dice que es prácticamente de lo que hay más muertes en España, más que el tráfico incluido. Casi nada. El desempleo en la eurozona se mantiene estable en julio, mientras en España sube. La tasa de desempleo en España se sitúa el 25,1% según Eurostat. España y Grecia siguen con los niveles más altos de paro. El desempleo cayó en 10 estados y aumentó en otros 16. La situación sigue estando totalmente inestable. Y hablemos un poco de cambio climático. Ya sabéis que esta noticia ha salido también esta semana. El deshielo del Ártico multiplica por 10 las emisiones de CO2. Resulta de que ahora, dicen de que, claro, con el deshielo, ¡pum! Grandes emisiones de CO2. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta ahora que nos decían que la culpa era por nuestros tubos de escape y demás, ahora resulta que hay causas naturales que aún lo suben mucho más. Claro que dicen que es gracias o por culpa de que nosotros, como siempre, contaminamos tanto aún, ¿no? Pero lo curioso es que siempre habéis visto, supongo, asociado a este tipo de noticias, la típica imagen de los ositos que están como naufragando en un islote pequeñito de hielo. Claro, cuando uno ve estas imágenes y, oh, pobrecitos, que se quedan sin nada y no pueden ni llegar al otro lado y no sé qué, nos están vendiendo una imagen de tristeza para tocar sentimientos. Pero bien, ya sabéis que con esto se está jugando, ¿no? Y, bueno, ya hablamos de algo parecido sobre esta noticia un tiempo atrás también. Hablemos sobre España. Partido Socialista Obrero Español. Palabras de este señor que dice, Rajoy gobierna para el Opus Dei. Es curioso. Unos dicen que gobiernan para masonería, otros para Opus Dei. Lo curioso es que tarde o temprano, por detrás, todo está ciertamente conectado. Y ahora hablemos de Cataluña. Joan Ortega identifica un independentismo de reacción por la prepotencia del gobierno de España, se refiere. La tensión sigue acrecentándose. Sabéis que, precisamente, el día 11, de aquí diez días, se prepara una manifestación supermultitudinaria, dicen, en Barcelona, precisamente reclamando el pueblo catalán, la independencia. Debido a la situación de crisis que cada vez es más tensa y que Cataluña lo está pasando cada vez peor, ahora cada vez más gente que no se apuntaba en un principio a la idea, se está apuntando, adheriendo a esa idea. Y, claro, como desde España hay una imagen hacia Cataluña un poco especial, la gente de aquí, pues, aún se rebota más. La situación se sigue tensando y vemos como que lo que vino a hacer el Papa, una vez más, no era turismo rural. Barroso a Cataluña. Perderían inmediatamente su estatus de ciudadanos de la Unión Europea. ¿Quién? Pues, cuando hay una secesión de parte del territorio de un Estado. O sea que, se le preguntó, una diputada italiana, ¿qué pasa si alguien se segrega de su Estado, como podría ser Cataluña? Pues, teóricamente, según las leyes, si eso está todo bien, bien encauzado y no hay problemas, la Unión Europea reconocería a ese Estado como soberano, un nuevo Estado. Pero, a su vez, en un principio, quedaría al margen de la Unión Europea al crearse de nuevo y necesitaría pedir su adhesión. Por tanto, bueno, todo son cuestiones legales, pero que parece ser que tampoco habría mucho más problema al respecto. ¿Y qué enardece aún más al pueblo catalán? Pues, declaraciones como estas. Un coronel del Ejército dice, la independencia de Cataluña por encima de mi cadáver. Francisco Alamán Castro cree que el alcalde de San Pérez de Aturalló debe ser encarcelado por un acto de traición. Y, claro, ¿por qué traición? Bueno, leámoslo un poquito. El teniente coronel de Infantería del Ejército Español, Francisco Alamán Castro, ha asegurado este viernes en una entrevista al Confidencial Alerta Digital que está dispuesto a responder con su propia vida para defender al Estado de una eventual independencia de Cataluña. Así se ha expresado el militar que considera que la separación de cualquier autonomía solo será por encima de mi cadáver. Alamán Castro ha asegurado que los miembros del Ejército juraron cumplir el ordenamiento constitucional que consagra la unidad de España como principio irrenunciable, por lo que, según él, muchos, él incluido, daría su vida para preservar este principio. En este sentido, el coronel ha hecho una severa advertencia a los nacionalistas. Aunque León parezca dormido, que no provoquen demasiado a León porque ya ha dado pruebas sobradas de su ferocidad a lo largo de los siglos. Bueno, ¿qué hemos de pensar ya después de esto? El colonialismo típico de España que hizo tantos estragos por tantas partes del mundo. Pues bien, siguen suscitando eso. Entonces, pues claro, ¿qué podemos esperar ante estas reacciones, estas declaraciones? Pues que hayan reacciones totalmente contrarias. Mientras tanto, noticia de hoy está en Darampurs, degrada la calificación de Cataluña a bono basura. La agencia de calificación coloca en perspectiva negativa la deuda catalana y alerta de más tensiones con el gobierno central. Bueno, esta agencia de calificación ya no baraja solo una posibilidad de economía, sino que se mete en el terreno político. Como hay cada vez más tensión entre España y Cataluña, por tanto, y va a haber mucho más, así lo prevén, esto, bono basura. ¿Y qué sucede al hacer todo esto? Pues que Cataluña va a verse peor a la hora de poder recaptar cierta cantidad de dinero de manos privadas y demás, ¿no? Para salir adelante. La cuestión se va a complicar aún más. El pueblo catalán seguirá pelándose más económicamente, haciéndose más pobres y eso que va a causar crispación. Cuando hay más crispación y el gobierno de España no ayuda en la situación, pues lógicamente que se va a pedir más independencia. ¿Quién lo ha hecho? Pues precisamente también el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, cree que todo el aparato del Estado está movilizado contra Cataluña. Y recuerda esos tiempos, habla él, de antes y después de la guerra civil, la época del franquismo, y que todo está movilizado así contra Cataluña. Que hay que ser valientes, que ya está bien de hacer el paripé, un doble juego, y por tanto hace falta que de una vez por todas la gente vaya hacia la independencia. Porque si no es prácticamente la desaparición de lo que entendemos como Cataluña, desde aquí al menos. El gobierno, el de Cataluña, carga contra los criterios políticos de Standard & Poor's por rebajar su deuda a bono basura. El conseller expresa su perplejidad porque la agencia de calificación pone en duda la solidez democrática de España. O sea, Standard & Poor's dicen que lo que está poniendo en duda que es la solidez democrática de España. Esto es muy grave, que se diga de un Estado europeo, ¿no? Que la democracia parece ser de risa aquí. Pues bueno, claro, todo esto no ayuda para nada. Pero fijaos como una vez más nos damos cuenta, por lo que sabemos, gracias a Dios, que las cuerdas se va tensando y que todo esto eran unos planes ya tramados desde hace un buen tiempo. Y finalmente ahora, dentro de poco, parece ser que la cuerda, pues, finalmente se romperá. Y alguien habrá salido ganando con sus propósitos. Euskadi. Urcullu emula a Artur Mas, el presidente de la Generalitat de Cataluña, e insta a Euskadi a hacer su transición. ¿También a qué? Pues a buscar lo mismo. A buscar una independencia. Fijaos como una vez más, tanto Euskadi como Cataluña van prácticamente de la mano buscando el mismo propósito. Y, bueno, no creo que tampoco tarden mucho. Y ahora un salto. A Isaías 17, del 1 al 3, las profecías sobre Damasco, Siria y demás. Al-Assad dice que combatirán a cualquier precio el complot extranjero contra Siria. Sigue hablando de un complot extranjero. Aunque aquí, normalmente, este concepto no se diga tal cual, es evidente que eso está sucediendo, ¿no? Y que a alguien verdaderamente le interesa que este señor deje de mandar en Siria para conseguir algo en esa región. Él dice que harán todo lo posible para seguir adelante. Mientras tanto, Morsi, el que está mandando ahora en Egipto, viaja a China para tratar sobre plan para Siria y la economía. Si os dais cuenta, ¿Hosmi Mubarak tenía tratos con China? Pues, alguno debería tener, pero tampoco tantos. En cambio, ahora, quien está moviendo los tratos hacia China está siendo el nuevo presidente. ¿Creéis que a Occidente esto le va a dejar exactamente igual? Si los tratos de economía se van a hacer con China, ¿quién queda perjudicado? Pues Occidente, Estados Unidos, los europeos y demás. La situación, evidentemente, ¿qué va a ser? Pues preparar el terreno para que tarde o temprano vuelva a haber más conflicto en esa zona. Y Holand, como Obama, amenaza a Siria con una intervención si utiliza armas químicas. La situación también muy tensa. Ahora, él también dice que si hace falta, en el momento en que se vea que se mueven hilos sobre armas químicas, hay que hacer una intervención militar, diga quien diga lo que sea. Al-Assad dice que Turquía tiene una responsabilidad directa en el derramamiento de sangre. Ya sabéis, una vez más, esos conceptos de los cuales hablaba Uriah Smith hace tantos años en sus interpretaciones proféticas sobre Daniel y Apocalipsis, cuando hablaba él sobre Turquía le dio una preponderancia muy especial. Quizá no sería tanto, pero bien, resulta que el tiempo está haciendo denotar que Turquía sigue pintando mucho en esa zona. Y Daniel 11, del 40 al 45, que nos dice, comercio con Argentina, crece China y pierde Estados Unidos. Ya veis ahora también, Argentina hacía quien se está decantando a comerciar con China. ¿Quién sale perjudicado? Estados Unidos. ¿Qué va a terminar sucediendo en Latinoamérica? Pues, ya lo decía ese informe, ¿no? Tristemente. Que probablemente va a terminar con una buena guerra. Situación, una vez más, buscada. ¿Cómo no? Estados Unidos o China. ¿Cuál será la superpotencia del siglo XXI? Unos dicen que por economía puede ser Estados Unidos, si empieza a despuntar otra vez. Por otro lado, depende de lo que haga China económicamente. Pero la situación sigue estando, y daos cuenta la importancia de lo que decía la profecía en Daniel 11, de esas potencias del norte y del oriente, respecto al mundo occidental. El mano a mano está servido. Ya veremos finalmente cómo termina la profecía, ya nos lo dice, por supuesto. Recordad la conferencia número 7 de la saga del gran engaño. Israel ya prepara a su población ante una posible guerra con Irán. Ya están distribuyendo máscaras de gas, otros equipos de protección, se están, bueno, preparando para un eventual conflicto. Si llega a pasar, pues, ya os podéis imaginar qué situación para Israel, que es una población relativamente pequeña alrededor de tanto mundo islámico, ¿no? Y Apocalipsis 13, 11 y 12, que nos hablaba de esa bestia que subía de la Tierra, o sea, de Estados Unidos, que daría apoyo a la primera bestia, o sea, al papado. Mirad esta noticia. Las altas instancias de poder de Estados Unidos casi vacías de blancos protestantes. Resulta que quien está mandando, básicamente, o son judíos, o quienes son católicos. En los gobiernos de Estados Unidos, los altos cargos están siendo en manos del catolicismo. Por tanto, ¿qué podemos esperar? Que van a apoyar a quién, evidentemente, al Vaticano. Y por eso ahora entendemos cómo las profecías se llegarán a cumplir, porque aunque la mayor parte de población de Estados Unidos es protestante, quien dirija puede estar muy vinculado al Vaticano. Ya vimos que a Obama lo subieron los jesuitas, siendo masón, pero es igual. ¿Qué podemos esperar de todo esto? Pues que la profecía, finalmente, se cumpla. Y nosotros ya estamos viendo todo el preparatorio para que esto llegue a suceder. Sodoma y Gomorra. ¿Recordáis estos textos bíblicos? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 6. Y se no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y Judas 7 y 8 añade, Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado o ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Por qué he puesto estos textos aquí? Pues muy sencillo. Un trío de amantes consigue que se le reconozca como unión civil en Brasil. O sea, ya no estamos hablando de matrimonios homosexuales, estamos hablando de tríos. En este caso, un chico y dos chicas. Tipos de uniones que, evidentemente, esto no puede ser muy apoyado por Dios. Cosas que ya sucedían en la antigüedad, una vez más, se van a repetir. No hay nada nuevo debajo del sol, nos decía Salomón. Y efectivamente, así es. Pero cuando esto se empieza a probar a nivel legislativo, empieza así, de un modo suave, y al final, iremos viendo cómo las cosas aún van creciendo más, se desproporcionan más. Y la moralidad, lógicamente, pues deja de existir. En fin, cada uno, lo bueno es cuando miran los comentarios de estas noticias, que la gente dice, bueno, ¿qué más da? Si se quieren, pues ya está bien, como si son más, ¿no? Bueno, se está deteriorando la voluntad de Dios para el hombre. Y una cosa que está bien, que es amarse, se lleva a extremos, insospechados, cada vez más inusitados, y al final, la línea que separa lo moral de lo inmoral, desaparece. Todo depende de lo que tú sientas, y ya está. ¿Con eso qué se hace? Pues sencillamente, que la ley de Dios es pisoteada. Y así está yendo el mundo. Y Dios aún no sigue aguantando. Qué paciencia tiene, desde luego. Y, nuevo orden mundial. ¿Qué podemos ver aquí? Cancilleres de Emanuel apuestan por nuevo orden internacional. Es la cumbre del movimiento de países no alineados que se lleva a cabo en Irán. Defendieron este martes la idea de establecer un nuevo orden político y económico internacional, en tanto demandaron a las grandes potencias que garanticen la paz mundial. Ya veis, son gente que piden, una vez más, un nuevo orden. Habrá sus polémicas, pero bien, al final ya sabemos que esto va a terminar siendo así. Habrá un nuevo orden mundial, y tanto que sí. Y ya sabemos quién va a mandar. Y hablando de quién va a mandar, pues veamos qué nos dicen estas noticias sobre el Vaticano. Albino Luciani, inédito. Entrevista a Marco Roncalli, biógrafo de Juan Pablo I, parte final. ¿Recordáis quién era Juan Pablo I? Ese papa que duró tan solo 33 días antes del largo pontificado de Juan Pablo II. De él hemos hablado más de una vez. Curiosamente, en esta entrevista, cuando hablan de este papa, resulta de que dicen que era un hombre muy sencillo, que no quiso la tiara, ni quiso esa opulencia característica del Vaticano. Mira, dice, se negó a la coronación, a la tiara, como Pablo VI, y a la silla gestatoria. Era muy espontáneo, dice, dejaba a un lado los textos oficiales, causando alarma en los entornos de la curia romana y de la diplomacia. Al menos es lo que ellos dicen, ¿eh? Para dar lecciones de humanidad en las audiencias, llamaba a los niños a hablar con él como lo hacía en Vittorio Veneto y en Venecia, donde él estaba antes. Esos 33 días fueron suficientes para crear un cambio de clima impredecible en la Iglesia, indicando en palabras y hechos la belleza del cristianismo. Si hubiera tenido un largo pontificado, sin duda que hubiera dejado un signo fuerte e inconfundible. Además, luego, también nos van diciendo de que este señor parece ser que quería cambiarlo al asunto de las finanzas del Banco Vaticano. Y duró 33 días. Uno que parece que quería poner las cosas en regla, y solo 33 días. Dice el escritor de este artículo que evidentemente es por muerte natural. Pero ya sabéis que, curiosamente, muerto a los 33 días, quiere decir, normalmente, que ha sido muerto por un ritual masónico. Pero claro, ¿de dónde surge la masonería? ¿Con qué está ligado? Todo va a lo mismo, ya lo hemos venido demostrando en tantas y tantas conferencias. Seguramente se lo quitaron del medio. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó la Iglesia. Nos dice este artículo, un comentario a una lectura dominical. Y mirad qué destacamos de esta lectura. Citan un versículo, ¿no? Y nos dice, con este versículo pasamos del contexto cultural a la vida diaria de la familia. Así que da patente que la vida cristiana es solamente una. Que no hay dos esferas diferentes. Iglesia y casa. No es iglesia o casa, es iglesia y casa. Domingo y días laborables. No sábado y demás días, no, no. Domingo y días laborables. Liturgia y vida. Lo que se oficia en misa. Por tanto, ¿qué nos están diciendo? Que para ser un auténtico cristiano o haces todo esto o no eres un auténtico cristiano. Cuando ellos tengan el poder, evidentemente, hacia el favor de qué van a ir. Aquí ya nos lo expresa todo. Guardadores del sábado, vayámonos preparándonos. El Papa en el Líbano. Garantía para la fe cristiana en Medio Oriente. Hay quienes le sugieren al Papa Benedicto XVI que no viaje al Líbano. Mientras otros le suplican que vaya y que firme lo antes posible la exhortación post-sinodal de la iglesia del Medio Oriente para ponerse a trabajar. El Papa, allí, no va a comprar pipas, no va a mirar los cedros. Lo que va a hacer es firmar, dicen lo antes posible, esta exhortación post-sinodal de la iglesia del Medio Oriente para ponerse a trabajar. Es necesario que él dé un visto bueno a algo que ellos van a hacer que va a afectar toda la zona de Medio Oriente. Y eso va a suceder precisamente allí, en el Líbano. Tienen miedo de que haya un atentado contra él. Se están poniendo medidas de seguridad tremendas. Le preguntan, ¿por qué eligió Benedicto XVI el Líbano para firmar esta exhortación post-sinodal? Ya que está en una situación, además, ahora tan grave, ¿no? El Padre Manna dice, porque allí están representadas todas las iglesias del Medio Oriente. Allí están. En el Líbano hay más de 18 confesiones diferentes, de las cuales 12 son cristianas, entre católicas, ortodoxas y una protestante. Yo me pregunto, ¿quién debe ser esta protestante? Seis musulmanas, una judía. Así que puede entregar el mensaje a todas las iglesias del Medio Oriente a través del Líbano. Además, tenemos al único presidente cristiano en un país árabe, y es un marronita. Por tanto, lo que él dé allí, tiene que afectar a todas las confesiones que allí están presentes. Judíos, musulmanes, católicos, protestantes. Mirad qué peso llega a tener lo que él vaya a hacer allí. Por tanto, estemos atentos, porque ya sabéis que, antes de hablar sobre ciertas zonas, cuando crean y generan unos ciertos papeles y unos ciertos acuerdos, luego allí sucede algo. Pues bien, estemos pendientes. El Vaticano denuncia la creciente persecución contra los cristianos en el mundo. Se están abanderando de esto. La Santa Sede defiende a la menor detenida por quemar el Corán en Pakistán. Cardenal Taurán dice, Rimshah no sabe leer ni escribir, recoge basura para ganarse la vida. Ya sabéis que esta niña, que dicen que además tenía sus facultades mentales, dicen, no muy bien, pues se le ocurrió coger, arrancar unas hojas del Corán y quemarlos, y claro, eso allí es blasfemia. Al hacer esto, automáticamente, pues ya podéis pensar lo que le iba a suceder a esta niña. Pues el Vaticano ahora hace presión para que sea liberada y está denunciando esta persecución contra los cristianos a nivel general. Hay que hacer algo para evitar esto. Evidentemente, ¿esto dónde sucede? En países islámicos. Básicamente islámicos. Bien, ya sabéis que tarde o temprano habrá más conflicto aún con todo esto. Vaticano confía en que la visita del Papa Líbano traiga paz a Oriente. Bueno, veremos qué sucede, porque ya sabéis que cuando él hace su pronóstico para ir a algún lugar, siempre nos pasan cosas. Es curioso que en esta fotografía que aparece aquí, ¿recordáis este crucifijo del cual hablamos en la cuarta conferencia? La cruz quebrada. Repasad la cuarta conferencia y sabréis qué es lo que llevaba él aquí en su mano en verdad. Pues bien, hasta aquí el repaso rápido de las noticias de actualidad. He querido ir un poco rápido porque precisamente el tema que viene es un poco extenso y me gustaría poder llegar a cuanto más tema, mejor. Porque el tema de puertas dimensionales nos está dando para mucho y la verdad que lo que viene ahora creo que va a ser bastante interesante cuando empecemos a analizarlo. Vamos a hacer un leve descanso y continuamos. Gracias.